Creo que hay mucho cambio en Sale el Sol. Recordemos que en Imagen Televisión pues hay mucho movimiento con nuevos nombramientos y por ejemplo en el caso de Jean Duperger se está diciendo que este conductor saldría del programa y que sería sustituido por Ingrid Coronado. Que al parecer sería el lugar de... porque el productor actual pues siempre ha sido una persona muy cercana a Ingrid. Hay que recordar que produjo Venga la Alegría muchos años. Y las malas lenguas dicen que ahorita vamos a dar esta nota pero que por eso sale Gustavo del Fifante porque como tiene no pueden estar juntos pero pues es el mero mero entonces me parece un poco ilógico. Pues sí, aparte pues Gustavo tiene ahorita ya una dirección importante dentro del canal, ¿no? A eso me refiero, no van a aceptar a alguien y lo van a quitar a él. Pues yo no creo, yo no creo. Pero sí hay una restricción, ¿no? De que él no puede hablar de Ingrid. Ajá, entonces eso es lo que se dice pero pues entonces yo digo pues imagen a quien, quien tiene más peso en este momento, Gustavo o Ingrid. Pues sí. Ahora, Ingrid Coronado tiene un programa en las mañanas en la radio. Entonces también como que ahí tendría que renunciar a MBS, ¿no? Que por lo que entiendo para ella ha sido como muy importante ese espacio porque le ha dado la posibilidad como de hacer otras cosas y no solamente ser una conductora de entretenimiento y de juegos, ¿no? De concursos. Sino que ahí pues es como ya una parte más, más seria. Más seria de tener especialistas, de tener entrevistas con famosos, pero más tiempo. Pues de ser vista en todo el país. Aquí nada más es escuchada en un sector o en algunos lugares, pero en la tele. No, pero me refiero que a lo que le dieron la oportunidad de hacer en radio. Es como ya más cercano a la edad que tiene. O sea, ya es como más una mujer con otro tipo de temas y ya no con cursos bobos. Ah, pero el sal y el sol no están haciendo eso, que yo recuerdo, ¿o sí? No, pero... No es venga la alegría. Pero tampoco, o sea, ya se han alejado un poco de los temas interesantes que tenían al principio, claro. Sí, sí, ya se han alejado. Entonces Gustavo Adolfo Infante ya lo confirmó, ya lo dijo en su canal de YouTube, él pronto saldrá de sale el sol. Él va a dejar de ser de los tres integrantes de Pájaros en el Alambre, ¿no? Sí, él ya lo dijo claramente. Ya no va a estar pronto, ya no va a estar en sale el sol. Eso es una confirmación, porque eso le va a dar la posibilidad de hacer otro tipo de formatos. Estaba anunciando, por ejemplo, que el minuto que cambió mi destino ya va a tener una versión sin censura y que la primera que va a estar en esta versión sin censura va a ser Lucía Méndez, la tía Lucía. Será quien esté ocupando ese primer lugar de entrevista, ¿no? Que por cierto, ayer subieron esta Isabel Ascurain, subió el podcast, la primera parte de la entrevista con la tía Lucía. Sí, me quedé en donde un amigo de ella falleció en la infancia porque lo mordió un perrito con rabia. Ok. Y su amiguito de siete años falleció. Ay, qué feo. Qué feo, ¿no? Porque cuando eres niño no entiendes, obviamente, qué está pasando y no entiendes qué está sucediendo contigo y por qué una persona que habías visto en tu entorno de repente no la vuelves a ver. Que lo quería mucho. Era como su gran amigo y que es la primera vez que se enfrentó a la muerte. Hasta ahí me quedé porque ya veníamos. Ay, pues, pobre, pobre la tía Lucía en aquel momento. Sí, la pasó mal. No, y tiene una historia bien interesante de la tía Lucía y además es una muy buena conversadora. Cosas que nunca, por ejemplo, eso yo no lo había escuchado. Yo no lo sabía. Isabel como que sí les escargo. Isabel Ascuraini es muy buena. Es muy buena con sus entrevistas, de verdad. Es muy buena, dice Monserrato. No, es muy buena en sus entrevistas. Sí, lo hace muy bien. Y bueno, pues, Gustavo Adolfo ya tendrá el minuto que cambió mi destino sin censura. Así se va a llamar. Chin champo. ¿Qué tal? Y cerramos encuesta, ¿te parece? Sí, sí. Dice Dana Paola. ¿Te cae bien Dana Paola? El 74% no me alegro. Ah, ok. Ahí échale cuentas. Ups. Con los que sí. Ups. Pues que, pues es que, a ver, nuestra audiencia no miente. Ellos dicen lo que, lo que creen, ¿no? Nuestra comunidad farandulera no miente. Y pues a ellos no les cae del todo bien Dana Paola. En este momento ya está en línea nuestra siguiente transmisión. Les vamos a poner aquí el cuadrito para que nos vayamos a la siguiente transmisión. Y los de Facebook vuelvan a entrar. ¿Por qué? Porque se filtra video de William Levy en su casa. Un escándalo más. Regresamos. 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 Regresamos.